¿Qué tal amigos de DNA? En esta ocasión nos tocó hacer una ensalada de atún con manzana y pepino. Los ingredientes son espinaca, arugula. Después va la lechuga con un poquito de cebolla morada y un poquitito de zanahoria. Y la manzana verde. Después incorporamos la bolsita de atún. Un poquito de pepino. Limón y listo. Espero que les guste, es súper práctica, muy rápida de hacer y queda muy rica. Y pues aquí seguimos. Amigos de DNA, evolucionen. ¡Gracias!